escape de haudini ahora ya puedes hacerlo tú también presentárselo a tu público mostramos un cartoncito que tiene un broche lo vamos a quitar el broche lo retiramos un broche sólido de latón común y corriente y aquí está la imagen aquí está un baúl de donde va a escapar este mago lo mostramos que no hay absolutamente nada extraño vamos a colocar de vuelta al mago dentro del baúl de escape ponemos el broche como estaba al principio lo abrimos ahí está y ahora vean cómo mágicamente ahí está atorado el precio bien aunque a la cuenta de 3 1 2 el mago ha escapado de su encierro atravesando mágicamente este broche de latón escapé de haudini